Hola, buenas a todos, es S. Comantix. Gente, después de la actualización, los personajes dicen nuevas frases. Yo he hecho un recopilatorio de estas frases, pero son de Samuel, exclusivamente de Samuel. Puede que hayan más cosas. Aquí tenéis las frases nuevas de Samuel. Son todas importantes. Aquí os las dejo para que deis vuestro punto de vista y saquéis vuestras propias conclusiones. Todas y cada una de ellas dicen algo importante. Seguiré buscando nuevas cosas sobre esto. Mañana en el streaming tendréis novedades. Hasta el próximo vídeo. Usa tu acero, Rashman. Voy a ayudarte. Eso es una conspiración de las fábricas de mastillos. Rash... ¡No! Ya voy, amigo Rash. Aguanta. Ya voy. No mueras, Rashman. Te encontraré. ¿Está muerto? Sí. Moriré rodeado de gloria. Tal y como dijeron las voces. ¡Ah! Destaparé vuestra constinación. Al que me apueste la vida. ¿Quién os dijo que pidierais a por mí? Todos quieren matarme. ¿Eh? Si alguien viene a ayudarme, prometo contarle lo que está pasando realmente. Venid a que os apuñale, escoria del Triángulo de las Bermudas. Tengo alas suficientes para toda la Atlántida. Actuáis como zombies descerebrados ¡Pero conozco la verdad! ¿Y si me uno a ellos y me convierto en un monstruo? Así me enteraría de quién está detrás de todo ¡Tengo balas suficientes para toda la Atlántida! ¡Sé que los zombies trabajáis para los alienígenas!